el reembolso de parte de la eres sobre sus impuestos de hasta 3600 dólares están llegando a millones de personas en estos momentos en este vídeo les quiero presentar qué significa esto más detalles para que sepan amigos cómo pueden ver dónde está su pago les tengo noticias amigos también sobre el precio de la gasolina muy muy malas noticias ok pero bueno quédense hasta el final y bueno amigos vamos del quito a estos temas si usted le gustan estos vídeos amigos aquí yo estoy para mostrarle qué es lo que está pasando con economía cheque estímulo económicos y todo lo que tiene que ver con finanzas aquí en los eeuu especialmente durante este tiempo que está muy raro estamos saliendo de una pandemia pero parece no vamos a meter a una guerra verdad algo amigos que no no la esperábamos que iba a ocurrir tan pronto verdad pero no antes de esto amigos fíjense aquí tengo un cafecito amigos si ustedes me recomiendan un café comenten abajo a mí me encanta el café soy adicto al café y soy este bueno fanático completamente ir amigos esto se reportó amigos y es algo increíble empezando con el tema de la gasolina yo les mencioné el día de ayer amigos sobre este tema de hecho por donde yo vivo la gasolina está a 5 27 dólares por galones escuchen muy bien la gasolina en este momento amigos está 5 dólares con 27 centavos por galón yo no puedo comprender por qué aquí en los eeuu las personas básicamente protestan de cualquier cosa ya sean republicanos o demócratas lo que sea pero cuando nos afecta directamente a todos amigos por ejemplo la gasolina nadie dice nada todos están bien a una de las cosas que ha dicho hecho bailen para tratar de controlar esta situación de la gasolina de los precios tan altos es soltar básicamente a gasolina que tienen de reserva ok según van a venir soltando como 60 millones 30 millones se van a quedar aquí en eeuu y creo que otros 30 se van por todo el mundo mucha gente le aplaude y todo es amigos debemos que debe la realidad ok es ya es basta de que las personas se emocionen por eso es que amigos 60 millones de galones verdad de gasolina solamente a nivel mundial dura 14 horas 14 horas es solamente esa reserva esa reserva de la gasolina amigos aquí en los eeuu se está desplomando estamos llegando a unos niveles tan bajos que nunca ha estado en la historia de los eeuu de tan poquita gasolina que tienen en la reserva ok pero muchas personas aplauden que es todo está bien no amigos la gasolina se está poniendo fuera del control y se va a venir poniendo más fuera del control escuche muy bien amigos en este momento cuando yo les reporte este sobre la gasolina el día de ayer el costo por barril costaba 110 dólares en este momento fíjese los precios del petroleo continúan a repuntando ha llegado a 116 dólares por barril la última ronda de sanciones contra el sector de refinación de petróleo de rusia generó preocupaciones de que las exportaciones rusas de petróleo y gas podrían ser el próximo objetivo los precios del petróleo continúan subiendo medidas que continúan las preocupaciones sobre el envío y suministro debido a la inflación e invasión perdón de ucrania por parte de rusia tanto el crudo estadounidense como el pret es básicamente petróleo han cotizado por encima de los 110 dólares por barril aunque el crudo print el petróleo la gasolina a cotizar cotiza en estos momentos encima del nivel de 116 dólares esto amigos es preocupante es preocupante porque nos afecta a todos ok estamos con la inflación amigos a unos niveles altísimos que no hemos visto desde 1980 toda persona parece como que no están captando eso la gasolina el por barril y hasta 116 dólares por barril amigos esto es una es un desastre total ok el crudo estadounidense ganó 3 dólares con 64 centavos a 114 por barril en el comercio electrónico en la bolsa de nueva york a la base de precios de los petróleos internacionales agregó a 4 dólares con 3 centavos a 116 con 96 por barril allá en londres amigos esto se los menciono muchísimo pero esto es muy muy preocupante a cómo vamos a cómo vamos no me va a sorprender amigos por ejemplo donde yo vivo aquí en la área de los ángeles que veamos por primera vez por lo menos en mi vida verdad que la gasolina por galón venga costando 6 dólares no es algo ya de otro mundo estamos muy muy cerca y la gente como que no nos reacciona la gente no capta lo que está pasando amigos por eso he hecho este canal para que vean para que la gente vea cómo está la verdadera situación ustedes básicamente no van a ver esto amigos en muchas las noticias pero bueno yo se los presento amigos para que vean que lo que que lo que en verdad está pasando verdad y obviamente se va a seguir creciendo porque porque de hecho rusia es uno de los países que exportaba a creo que es el país número uno que exportaba gasolina a todo el mundo obviamente terminando ese contrato en estos momentos con con eeuu nos afecta a todo entonces pongan mucha atención si en este momento la gasolina sigue subiendo que creen amigos que van a que creen que van a pasar con sus comidas van a subir que va a pasar con cualquier cosa que quieres comprar la tienda va a subir si quieres comprar este mercado va a subir todo es algo amigos que es un efecto dominó ok posiblemente hasta pierdamos trabajos aquí en los eeuu y de hecho hablando de pérdida de trabajo se está reportando que la semana pasada posiblemente otras 225 mil a estadounidenses se sometieron solicitudes sobre el desempleo ok amigos es bueno ser optimista es bueno ser positivo y optimistas de lo que todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido pero amigos también tenemos que ser realistas en este momento muchas cosas se están pasando no se ve nada bien verdad no es que quiera ser negativo es que amigos le estoy diciendo cómo están las situaciones ok no sé a lo mejor muchas personas no más quieren aceptar todo esto aunque ven aumentando el salario mínimo amigos cuando la gasolina sigo subiendo la inflación sigue subiendo no importa si recibieron un aumento de salario de su trabajo porque porque todo lo que subió te comen todas tus ganancias que ahora a noticias importantes amigos sobre su reembolso verdad en este momento se reporta bueno que se lo traduzco en español para que ustedes también lo puedan ver unos segunditos millones de estadounidenses podrían obtener sus reembolsos de impuestos a partir del primero de marzo del 2022 obviamente hoy estamos a tres así que amigos se dice que millones de personas a mejor ustedes revisen su cuenta bancaria a ver si ya les llegó este reembolso este reembolso amigos de parte de sus impuestos es básicamente de hasta 3600 dólares viene siendo el promedio en estos momentos aunque aunque se espera que la mayoría de los contribuyentes de eeuu obtengan sus reembolsos de impuestos dentro de los 21 días posteriores a la presentación de sus declaraciones dos grupos han enfrentado un retraso mayor las personas que reclaman el crédito tributario por hijos o el crédito tributario por ingreso al trabajo en sus declaraciones anuales entonces si ustedes amigos tienen dependientes verdad y si sus dependientes recibieron el crédito tributario por esos pagos mensuales que les mandó el gobierno o el aires el año pasado ustedes amigos van a ver que sus impuestos posiblemente se atracen técnicamente duran 21 días pero si tienen esos reclamaciones este se les va a venir atrasando si ya les llegó amigos díganme en los comentarios para que más personas puedan ver amigos que si les está llegando porque técnicamente si sus impuestos sus taxis amigos cuando los hagan es algo básico no deben que tener tantos dependientes no tienen que tener tantos reclamaciones y todo eso que ustedes amigos básicamente a lo mejor en una semana les llega ok así de simple es verdad pero si ustedes amigos por ejemplo quieren saber dónde está su reembolso este link amigos algo pone descripción directamente de la eres no se den que preocupar lo único que tienen que hacer es apretar a este botón azul la siguiente página ustedes llenan amigos básicamente las preguntas contestan las preguntas y ustedes pueden ver amigos dónde está su reembolso lo que como se les ha mencionado amigos en este momento ya alrededor de 36 millones de contribuyentes han presentado declaraciones a partir del 18 de febrero dijo la eres y en este momento de la eres ha admitido alrededor 22 millones de reembolsos de impuestos dijo la agencia fíjese esto es importante el año fiscal anterior el aves en total recibió 169 millones de declaraciones individuales lo que sugiere que la mayoría de las estadounidenses en este momento aún no han presentado sus impuestos aunque como se les ha mencionado amigos en este momento a partir de 11 de febrero el reembolso promedio fue de aproximadamente 2300 pero aumentó a casi 3600 para la semana que finalizó en el 18 de febrero el año pasado el reembolso promedio fue aproximadamente de 2800 el tamaño típico del reembolso de impuestos puede cambiar drásticamente de una semana a otra entonces aunque el promedio sea de 3600 no quiere decir amigos que usted deberá recibir 3600 obviamente depende de su situación cada situación es diferente posiblemente a lo mejor ustedes deben que pagar como yo y mi esposa vamos a pagar este año o si ustedes amigos pueden recibir menos de esa cantidad o mucho más obviamente depende de muchas cosas pero bueno son las últimas noticias que les quería presentar en este vídeo amigos díganme qué opinan ustedes qué piensan amigos que va a venir pasando con la situación de ucrania en rusia piensan que va a haber una guerra espero que no pero quiero saber qué es lo que opinan ustedes y también la pregunta díganme en los comentarios amigos cuánto está el precio de la gasolina donde ustedes viven y díganme de qué estado me mira mucha curiosidad pero bueno son todas noticias cuídense y nos vemos para el próximo vídeo